¿Qué tal amigos de Bereavisión? Nos encontramos desde el Estadio Azteca donde el día de hoy empieza la apertura 2016 para el equipo de la América y el equipo de Jaguares de Chiapas. Sabemos que ambos hicieron un muy buen papel en la clausura 2016 del año pasado. Esperamos que puedan hacer un gran papel en esta apertura 2016 que comienza. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver este gran enfrentamiento que nos dejará un buen sabor de boca. Apertura 2016, jornada 1. Se disputó el partido entre el equipo de la América contra el equipo de Chiapas. Inician los primeros 45 minutos con un partido muy reñido para ambas escuadras. Con un par de llegadas, centros y contragolpes. Pero en el minuto 25, cuando todo parecía ser la jugada más clara de la primera mitad, el descensor Miguel Zamudio manda un pase a gol, pero el ecuatoriano Carlos Darwin Quintero no puede hacer un buen contacto con el balón e irse arriba del matador. Iniciaba la segunda mitad con un arranque muy rápido y con toques más precisos por parte del conjunto americanista. Era así como llegaba el minuto 50, cuando el delantero Darwin Quintero se había estado buscando su gol desde la primera mitad. Impacta el balón en el palo inferior izquierdo del guardameta Chiapaneco, Oscar Jiménez, y así se pone arriba en el marcador 1 a 0. Llegó el minuto 90, cuando el argentino Silvio Romero, con un tiro desde afuera del área grande, la termina metiendo en el arco de Oscar Jiménez y se pone hacia arriba en el marcador 2 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias!